Bueno, el estudio Paso Doble es un estudio que sintetiza dos aspectos. Uno, el optimizar el tratamiento antirretroviral, que es una cuestión en la que nuestro grupo había trabajado desde hace muchos años. Y otra también, que es la idea de intentar ver diferencias en el peso como un aspecto importante en influenciando comorbilidades metabólicas y cardiovasculares. Es un estudio colaborativo que se ha hecho íntegramente en España. 30 hospitales participando, más de 550 pacientes. Y las 48 semanas las hemos presentado ahora en el Age 2024 de Múnich. Se comparaban dos tratamientos, que son los dos tratamientos orales más recomendados y a la vez más utilizados, que es Dolutegravir 3-TC y Victegravir FTC-TAN. Se comparaban, no en cualquier tipo de personas, sino en personas con VIH que estaban suprimidas virológicamente, que es los estudios de switching o de cambio de tratamiento, pero que tenían una necesidad de mejorar su tratamiento. Por tanto, éticamente, nosotros lo que hicimos es buscar un cambio de tratamiento que entraba dentro de las recomendaciones existentes en las guías, pero lo hicimos de una manera planificada para poder desarrollar un estudio y ver si habían diferentes. Pues creemos que pueden ser importantes. Primero de todo, porque el estudio es un estudio que tiene una calidad buena, es un ensayo clínico, es un ensayo clínico con un poder suficiente y es un ensayo clínico que demuestra, en cuanto a la eficacia virológica, la no inferioridad entre ambos compuestos, algo que podría anticiparse pero que no estaba demostrado, no hay ningún estudio con un poder suficientemente grande como para haberlo podido hacer. Y, en segundo lugar, también demostrar diferencias. Fuimos capaces de ver que con una de las opciones, en este caso de Lutegravir 3-TC, la ganancia de peso era significativamente mejor o menor que con la otra. Esto puede tener un impacto, por un lado, en las guías, porque puede servir de evidencia, pero también puede tener un impacto individual para los médicos que tratan a personas con VIH y en las decisiones compartidas de tratamiento pueden utilizar esta evidencia para tomar decisiones en su práctica clínica. Bueno, creo que el futuro, más que en la terapia doble, está en la terapia más sencilla posible que consiga mantener la supresión virológica. Probablemente tenemos razones muy fuertes para pensar que con solo dos fármacos eso se podrá conseguir y, de hecho, si uno mira un poco los desarrollos futuros de las diferentes compañías, se ve que los esquemas de tratamiento son dobles en general. Gracias. 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 Gracias.